Híjoles, pero me voy a caer. No te caes, cariño. Si me caigo, ahí me cogen, por favor. No, porque yo te chico el diablo, chichi. No te abrigo para que me chupe Dios. Te va a chupar el diablo. Te va a chupar el diablito, ahí está. Vamos a levantar todos la manita, 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 manita. Todos, todos, a perreírse que se grabe en vivo, por favor. De este lado, que se vea chido, que se vea chino. ¡Levanten las chingadas manos, hombre! El que no levanta las manos es porque le chilla la ardilla, compadre. Eso es un desodorante, cochines. Que se vea que tiene clava aquí en la Ciudad de México. ¿Es Estado de México o Ciudad de México? Es Ciudad de México. Ciudad de México, que bárbaro soy. Que se vea que somos bien chingales aquí en la Ciudad de México. Eso, levantemos la manita todos, levantemos, levantemos la manita. Todos, todos, aquí arriba. No se ve, no se ve. Eso, manita izquierda al corazón, así. Al corazón, al corazón, todos. Pero que se vea manita, todas las manos arriba, arriba, arriba. Manitas arriba, manitas arriba. Eso es para alguien que está ahí arriba. Así que hacemos las manitas todos, por favor, que se vea bien chingo. Eso, eso. Ahora vamos a gritar bien fuerte. ¡Arriba de América! Si me la van a inventar, que sea con palabras. ¡Una, dos, tres! Híjose, Mariana. A ver, más duro. ¡Una, dos, tres! Que chinga mi madre, creo que te dijeron, ¿verdad? Escuchaste muy bien, Chacha. Mándeme. ¿What? ¿En la treta? ¡Ah, arriba en Atlante! ¿Cómo no? No es que yo no entendía. Vamos a continuar con más temas después de este pequeño chistorrete. Si quieren madrearme, acá está mi... El que responde por mí, tu representante. Mi representante. Así es. Vamos a continuar con más temas. ¿Quiénes amigos? ¿Quiénes de este lado? ¿Quiénes? Toda la gente que nos está pidiendo los temas en esta bonita noche. Queridos amigos, si nos quieres encontrar en las redes sociales, es muy fácil. Ahí le tienes que teclear Amores Andinos en Facebook y también en YouTube. Así tan fácil y sencillo. Amores Andinos. Y ahí nos vas a encontrar rápidamente. Vamos que no te invita. Esto es para volar al cartoncito de cerveza. Queridos amigos, tú conoces el tema. Así que vamos a volarlo. Vamos a volar al cartoncito. 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 Y sabes que estás aquí Y sabes que estás como tú Hay toda la calentada, ¿qué sé? Quienes tú Vamos a unido, a ver cuánto está Quienes tú Más fuerte, más fuerte Quienes tú Vámonos Vámonos Viene Con subeirá Con subeirá Con subeirá Viene 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 Y Y Viene 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 Feliz estando contigo Un día nada más que no me olvidas Un día nada más que no me olvidas Gracias si soy feliz Lejos de ti Hasta feliz estando contigo Hoy se acaba Deceder la cosa Quienes, bienes y que da Quienes, bienes y que da Quienes, bienes y que da Vienes, bienes y que da Y eso va a decir ¡Ajones a tu hijo! ¿Qué te quiero tener? ¿Me lo dedico? ¿Sabes cuánto es un cariño? ¿Sabes cuánto es un cariño? ¿Sabes cuánto es un cariño? ¡Decos de ti! ¿Vosotros queréis que estando contigo? Un día nada más te lo olvidarás Un día nada más te lo olvidarás ¿Vosotros queréis que estando contigo? ¿Vosotros queréis que estando contigo? A ver cómo se sentaba Vienes, vienes y te vas Más fuerte con los oídos Vienes, vienes y te vas Hasta allá atrás Vienes, vienes y te vas 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 Vienes, vienes y te vas